Bienvenidos una vez más a su canal Profe100. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de cómo hallar el factor común de dos o más números. Nos dan estos dos números y nos dicen que calculemos el factor común. Para ello debemos factorizar estos números y cada vez que nos pidan que factoricemos un número tenemos que contar con dos herramientas. Una de ellas son los números primos y la otra herramienta son los criterios de divisibilidad de estos números primos, es decir, cómo se utilizan estos números primos. Esos criterios de divisibilidad se los dejo en un enlace en la descripción. Entonces con los números primos y sus criterios de divisibilidad podremos factorizar estos números. ¿Cuál es el procedimiento? Preguntamos con respecto al primer número primo dos si él puede ser divisor de 990 y 1260 simultáneamente y sí puede serlo. En consecuencia lo colocamos acá. 990 entre 2 me da 495 y 1260 entre 2 me da 630. ¿Podemos continuar factorizando con el 2? No, porque aunque 630 es divisible por 2, ¿será divisible por 3? Sí, porque la suma de los dígitos de cada número es un múltiplo de 3. Entonces colocamos el 3 acá. 495 entre 3 me da 165, 630 entre 3 me da 210. ¿Son estos números divisibles por 3? Sí, porque sucede lo mismo que sucedió anteriormente. La suma de esos dígitos es múltiplo de 3, por lo tanto colocamos el 3 acá. ¿Recuerden los criterios de divisibilidad? Si no los recuerdan deben repasarlos. Continuemos. 165 entre 3 me da 55. 210 entre 3 me da 70. ¿Serán estos números divisibles por 3? Ya no lo son. Ahora debemos entonces recurrir al siguiente número primo que es el 5 y preguntamos. ¿Será el 5 divisor simultáneo de 55 y 70? Y efectivamente sí lo es y lo colocamos. 55 entre 5 me da que es 11 y 70 entre 5 me da que es 14. Y preguntamos de nuevo. ¿Es el 5 un divisor común de 11 y de 14? No lo es. ¿Será alguno de los números que están acá, alguno de estos números primos, un divisor común de 11 y de 14? No. No hay ningún número primo que sea un divisor común de 11 y de 14. En consecuencia entendemos que hay dos divisores. Como no hay un solo divisor común, paramos. No seguimos factorizando porque eso es lo que nos dice la regla. Los números a factorizar deben tener un mismo divisor. Pues simplemente paramos y nos quedamos con lo que ya obtuvimos. ¿Y qué debemos hacer a continuación? Encontrar los divisores comunes. ¿Cuáles son? El 2, el 3 y el 5. Y ahora nos dice la regla que debemos encontrar el número de veces que se repiten estos divisores. El 2 se repite una sola vez, no lo vamos a colocar el exponente. 3 se repite dos veces, lo colocamos. Y 5 se repite una vez, tampoco ponemos el exponente. Lo que queda es multiplicar estos factores y obtenemos 90. Y decimos, el factor común entre 990 y 1260 es 90. Bien, espero que este video les sea muy muy útil. Les doy las gracias como siempre por su atención. Si pueden, suscríbanse, se les agradece. En el canal pueden conseguir otros videos que seguro que los van a ayudar y espero verlos en una nueva oportunidad. Feliz día.